Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV, bienvenidos al canal, os traigo Son of Conquest, bueno mejor dicho no os lo traigo porque ya os lo había traído, hicimos un primeras impresiones de este auténtico juegazo pixelart con un precioseo pixelart que tiene, o sea es bonito, pero bonito hasta decir basta, de verdad, y ahí no solo es bonito, sino que la estrategia es super divertida, muy entretenida y a medida que vas avanzando, va creciendo tu ejercito, bueno pues iréis creando vuestros propios edificios para hacer surgir el imperio y quitaros las caderas de lo rarido porque si sois como yo, o sea seréis muy raridos, o sea yo soy muy rarido, lo reconozco, y bueno pues traigo Son of Conquest de nuevo porque, y hago una pausa de Total Warhammer 3 porque yo ahora mismo, yo lo reconozco, o sea debería estar ahora pues subiendo el quinto vídeo, el quinto gameplay del prólogo de Total Warhammer 3, pero es que encima no estoy con eso, o sea no estoy ni con eso, me sincero, sino que es que, bueno os tengo que decir dos cosas de Total Warhammer 3, primero como volan los scaven, y segundo que estoy pensando, bueno cuando terminemos el prólogo, que de verdad que en cuanto pueda lo terminamos, empezar con una campaña de los scaven porque son brutales, super difícil, o sea bastante complicado, yo creo que es de las facciones, no las he probado todas, pero de las facciones más jodidas, pero más divertidas de jugar, o sea es una auténtica pasada, ya os he enseñado lo de los cohetes, que es que es de amor, o sea los cohetes son de amor, y bueno pues me dejaron un comentario el otro día, de oye sabes que en Son of Conquest han metido una nueva facción y dije, me da igual yo soy ranido, pero lo googleé, lo busqué, y por cierto me costó bastante, o sea un juego como este, que metan una nueva facción entera, aunque estén earlyazos, joder, alguna noticia por ahí, ¿no? Pero bueno, al final lo encontré, y la facción, o sea, no me podía gustar más, o sea, es de los no muertos, bueno, os lo enseño, que mierda, vamos allá, venga, un jugador, vamos a darle a la campaña, bueno tengo aquí la campaña de los ranidos, que si se me borra me da lo mismo, porque cuando salga el juego este, pues o sea, le pueden dar por culo, porque lo vamos a empezar desde el principio, o sea, lo quiero todo de nuevo, así que, vamos a campaña, y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, y mira, este es, la tercera, la tercera es, la primera, bueno, para la gente que no haya visto la primera, siempre, impresiones, no conozca nada de Son of Conquest, pues os voy a contar un poquito, de que va la cada facción, o mejor dicho, os la voy a leer, ¿vale? Porque eso, ya lo iréis viendo vosotros, el cantar, además que yo, por ejemplo, el cantar de Almaudad, pues no la he jugado, la primera canción, el cantar de Almaudad, y lo mismo ni la juego, porque estos son los que condenan los ranidos a la esclavitud, y a mí eso no me hace puta gracia, Cecilia Almaudad, joven varonesa de la varonía de Almaudad, debe enfrentarse a enemigos internos y externos a su jurisdicción para aferrarse al poder y proteger a su pueblo, Almaudad prevalecerá, dicen los de El Cantar del Almaudad. La segunda oda, de las cenizas, libres de la esclavitud de las minas de Varia, Rax de las llanuras de Arroyo Sur y un pequeño grupo de ranidos se abren paso hasta su hogar en lo más recóndito de la ciénaga. Pero los peligros abundan en la ciénaga y Rax debe recurrir al valor de los ranidos para acabar de una vez por todas con la amenaza humana. De las cenizas resugiremos con las cosas humanas. La tercera canción, juntos por ello, esta sería la nueva facción que acaban de meter, que ya sin haber visto nada, con el mimo que le ponen a este juego, os digo yo que va a ser increíble. La de Precioso, luego ya veremos si molan las magias, los poderes, a ver la estrategia, cómo son los ejércitos, las diferentes fáciles que pongan, no lo sé. Madre mía, loco, me todo igual, joder. La Otrora, juntos por ella, lo he leído bien, La Otrora Esplendorosa. Bueno, no entiendo lo de La Otrora, a lo mejor lo entenderemos más adelante. La Otrora Esplendorosa, baronía de Lot, anhela recobrar la gloria del imperio. La llegada a sus tierras de los eruditos de la sociedad del ocultismo reaviva la esperanza de reablastez, de reestablecer el orden mundial y recuperar la paz y la prosperidad del imperio aureliano. ¡Me gusta! Creo, no lo sé, vamos a verlo. Iniciamos campaña. Vale, la fe de un varón. En el año 592, el varón Aldous de Lot emprendió un viaje por sus tierras para recobrar el tributo que debía la varonía de Almaudá. En la recta final del trayecto se hallaba la llamada senda de los votos, un paso donde, además de cobrar los últimos impuestos, el varón renovaría su juramento de lealtad a Aurelia. Aurelia, en dificultad normal iniciar visión, sí, pues le vamos a dar, no te veo yo mucha cara de esqueleto ni drobante, lo mismo me he equivocado. Bueno, da igual, es una nueva facción y la tenemos que ver, la vamos a ver. Además que, joder, echaba yo de menos o no, conques. Campaña, la fe de un varón, sí, empezamos. Bueno, yo os recomendaría, sí, es una facción nueva, pero si no habéis jugado nada de este juegazo, yo os diría, por fa, o sea, ser ranidos, o sea, convertiros en ranidos. Si después, cuando lleguéis, no os hago spoiler, eh, cuando lleguéis a la canción, no os digo más, si realmente, o sea, no hay algo en vuestro corazón que palpita ahí y os hace sentir un poquito corazón verde de ranido, es que estéis muertos por dentro, cabrones, o sea, así os lo digo. Es que es una auténtica pasada y, desde luego, si llegáis hasta ahí, estoy completamente convencido de que os habréis terminado de enamorar del juego. Le doy, pulsa cualquier tecla para continuar, pues le doy. Vale. El varón Daudul de Los había viajado al confín meridional de su varonía a fin de recaudar los impuestos que debían las remotas aldeas de aquellos lares. Además, exigiría una cuantiosa suma de oro a la casa variana de Hierro Límpido, que llevaba tiempo arrendando sus tierras a cambio de oro. Pero, ¿me he equivocado yo de facción? Estoy por probar. No, es que las otras dos, no, o sea, es esta, esta es la nueva facción. Oh, oh, espera, esto es Infantes, Espada, pero no están muertos. Pues de verdad que no sé por qué yo pensaba que era de Negromantes o así, que estaban muertos y eso. No me importa, da igual, es una nueva facción, el juego lo merece, vamos a hacer el vídeo, ya que he salido de Total Warhammer 3. Entonces, venga, continuamos. Visita, aquí tenemos los objetivos, visita el primer santuario, ve al encuentro de los varianos, recauda los impuestos de lonjamodica, opcional. Vale, recaudar impuestos, eso jode mucho, siempre, o sea, vale, pulso el personaje, ronda 1, fin del turno, no, si no me dejáis moverme, que me deberís dejar moverme, no sé para dónde tengo que ir. Ah, bueno, tenemos en el mapa los tres puntos, vale, visita el primer santuario, entonces vamos bien por aquí, luego tenemos otro aquí, ve al encuentro de los varianos y aquí la otra, recauda los impuestos que nos pilla de camino. No es por recaudar, pero es que nos pilla de camino y entonces pues habrá que hacerlo. Santuario de Aurelia, fuente de poder, visitar, vamos a visitarlo, muévete, le damos dos veces con el botón derecho, vale, primero clic, te sale la flechita y entonces en el segundo ya se acciona y va. El primer lugar, la senda de los botos, el primer lugar, jode como estoy hoy, el primer lugar sagrado de la senda de los botos era un santuario de Aurelia muy bien conservado. Eran muchos los adeptos de Aurelia que lo visitaban para renovar su voto de cara a años venideros. Aldous acercó al santuario y hincó una rodilla en el suelo. Ay, Aurelia, te embargaría la pena de ver tu imperio hoy. Tus incondicionales hiervos de Lot se van reducidos a miserables recaudadores, sometidos a la tiranía de Almohudad que arrienda nuestras otrora honrosas tierras a sucios mercaderes varianos. Más no será así siempre, cuando haya recaudado el último tributo de Varia. Recuperaremos nuestras tierras y seremos libres de la deuda que nos ata a Almohudad. Bueno, vamos a hacer una cosa, el juego es tan bonito, que es que yo aquí siento que no pinto nada. Así que vamos a quitar la cámara de aquí y vamos a seguir disfrutando de este pixel art. Vale, muchísimo mejor. Bueno, pues vamos, vamos, vamos a recaudar y eso. Con sangre y con hueso y con mi esencia, a ti me entrego en tiempos de paz y conflicto, oh, gran Aurelia, por tu causa y herencia. Juro honrar este voto con fervor estricto. Wow, o sea, es muy fan, es muy fan. Visita el segundo santuario, sí, vamos al segundo santuario, ya lo hemos completado. Pero es que, joder, no, por aquí no puedo ir. Supongo que ya tendré que pasar el turno, todavía tengo, todavía me puedo mover, tengo movilidad, punto de acción. Creo que solo es este puntito de aquí, orden, arcana, esencia, arcana es la esencia de los grandes misterios. Tal vez del germen, creación, esencia de la creación, moldea la esencia de forma. Que de esta no me acuerdo yo mucho, no sé si la destrucción, se ve diversos elementos para convertir lo sustancial en esencial. Caos, esencia, el caos es la expresión de poder desenfrenado, cuyo único límite es la imaginación. Eso del caos, a lo mejor sí que vamos a ir a tropas nigromantes. Bueno, vamos a seguir avanzando, que lo mismo, ahora pasa algo, podemos seguir moviéndonos. Esto ya le había dado de visitar la fuente del poder, así que seguimos avanzando por aquí. Le vuelvo a dar, todavía tenía para moverme. Vale, granja, fuente de riqueza, y me pone una bandera blanca, conquistar. Bueno, no me pone nada de que conquiste, ¿no? Vean encuentros, recortar los impuestos, no. Pero si de camino lo puedo conquistar y no pasa nada, así lo vemos, ¿vale? Oye, si me lo ponen de camino, por algo será. Partida guardada, vale. Nos ha guardado la partida, vamos a conquistar esto. Un grupo de andrajosos campesinos trabajaba en el camino. Joder, mira aquí todo esto ardiendo. Y fuego, ahí, y los campesinos trabajando. Bueno, están arreglando el camino. ¿Quién lo ha roto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Varón Aldous de Lot. Campesinos, ¿qué labor os aparta de los campos? Disculpadnos, varón. Pues padecemos una horrible maldición. Fuertes lluvias y riadas. Hemos perdido casi todas nuestras cosechas. Y tenemos que la próxima crecida sea la que destroza el camino. Bueno, recemos porque la emperatriz Aurelina interceda y amanse las aguas. Hasta que tal cosa suceda. Es muy fan, tío. O sea, ¿cómo que amanse las... Bueno, no sé. Lo mismo tiene superpoderes. Da igual. Pero es muy fanático el tío. Hasta que tal cosa suceda, haremos lo que buenamente podamos. Vuestra iniciativa os honra, pero... ¿Por qué vais armados? Porque no son campesinos. Hemos sufrido muchos ataques de bandidos últimamente, varón. No te fíes de ellos. Atácalos. Es que quiero entrar ya a un combate. Bandidos, yo puedo expulsarlos de estos parajes. Más necesitaré de vuestra ayuda. Acompáñadme. Una vez erradicaremos los bandidos, nos ocuparemos de restablecer los caminos. Sí, vamos a por esos bandidos. Con sumo gusto, mi señor. Aurelia mediante... ¿Eh? Aurelia mediante... Daremos muerta a la escoria. Con sumo gusto, mi señor. Aurelia mediante... Daremos muerta a la escoria. Bueno. Eh... La traducción ahí. Tropas quieren unirse a tus fuerzas. Que... Venga. Pues claro. Pues uníos. No sois esqueletos, ni calaveras, ni nada. Pero uníos. Adelante. Venga. Que son... Milicianos. Todo plebeyo y poder. Por diosero es capaz de disparar una ballesta. Bueno. Pues con mantenerlos lejos y disparando la ballesta, pues a mí me vale. Tamaño de tropa, 15. Tamaño de tropa máxima, 50. Daño, 1 de 3. Joder, qué poco, ¿no? Salud, 7. Ataque cuerpo a cuerpo, 1. Que vale, sí. A distancia mejor. Ataque a distancia, 5. Defensa, 3. Movimiento, 2. Iniciativa, 12. Alcance, 5. Y alcance letal, 3. Vale. Oye, espera. Tenía algo más. Esencias, orden. Estado, ser humano. La tropa puede realizar un ataque a distancia, pero necesitará un turno para recargarse. Hostia, eso no lo sabía, lo del turno. Mala cosa. Un turno para recargar o atacar. Bueno, vamos a seguir. ¿Veis? Es que no me acuerdo de mucho. Desde que salió el Early Haces, que jugué un poquito la campaña de los Ranidos, hasta donde os dije que empecé a construir mi propio imperio con los edificios, creando pues un poquito de riqueza, porque tienes que ir compensando. Bueno, si llegamos hasta ahí ya lo veremos. Y no, no, no me acuerdo de mucho. A ver, vamos a conquistar. Conquisto. Vale, pues poses de granja. Hemos recibido 150 de oro. Vamos a seguir edificio mientras avanzamos hacia nuestro objetivo de recaudar. Y bueno, pues nos ponía tan bien que teníamos un combate ahí. Nos lo encontraremos más adelante. Digo yo, porque retroceder no voy a retroceder. No habrá que retroceder. Seguimos. Vale, más 200 de oro, más uno de piedra, más uno de madera. Vale, estas cosas para luego nos van a venir muy bien e irlo pillando todo. O sea, aquí, farming a tope, a full. Edificio incendiado. Aunque no hay supervivientes, aparecen recursos entre las cenizas. ¡300 de oro! Vale, igual que antes. Más uno de piedra, más uno de madera. A ver, granja grande. Pues yo la conquisto. O sea, a lo mejor es aquí el objetivo. No sé. Vale. Junto a las ruinas de una antigua hacienda se encontraba un granjero y su familia. Cuando vio llegar a las fuerzas del varón, el jornalero y su hijo acudieron a su encuentro. Barón, que alivio veros en estos tiempos turbulentos. He aquí el tributo de este año. Ah, vale. Pues aquí estamos ya recogiendo el tributo. Claro que sí, mis tribunos. Barón Aldous de Lot. Estimado súbdito mío. ¿Cómo es que conservas este oro? Encima no le pongas pegas. O sea, pura suerte. Los bandidos no encontraron el baúl que enterré en una ciénaga. O sea, el baúl que enterraste en una ciénaga para pagar los impuestos, tío. No me jodas. O sea, esta facción es la puta mierda. O sea, les tienen a todos acojonados. O sea, la gente escondiendo en la ciénaga. Vale, en fin. Pura suerte. Los bandidos no encontraron el baúl que enterré en una ciénaga cercana cuando empezaron a quemarlo todo. Tomadlo. Pues ese es vuestro. Me estoy empezando a sentir mal. Conmigo mismo. No, buen amigo. ¡Claro que sí! Vale, retiro todo lo dicho. Retiro todo lo dicho. ¿Veis? O sea, si es que me tengo que callar antes de decir nada. No, buen amigo. No aceptaré impuestos de una familia necesitada como lo es tuya hoy. Y más cuando mis tropas deberían haber impedido esta estrategia. Usa el oro para reconstruir tu hacienda. Vale, pues me parece muy bien. Pues claro que sí. No hallo palabras, Baron Aldous. No hallo palabras, Baron Aldous. Quédate tu oro, labrador. Sea contigo la bendición de Aurelia. Nos acabamos de hacer un fan seguro. Y con vos, Baron, contáis con mi eterna gratitud. Nos dice el campesino. Bueno, hombre, pues como para que no. Venga, pues me ha gustado, me ha gustado. Vale, no tengo ya puntos de acción para seguir moviéndome. Recauda los impuestos de lonja módica. Por aquí también tenemos que recaudar. Se supone que esto es opcional. Nos vamos a desviar. Luego cogeríamos este camino que es el que nos va a llevar a los otros dos objetivos que son principales. Finalizamos el turno. Creo que no se puede ir haciendo nada más. Yo es que ya, como vengo de Total Warhammer, antes de terminar el turno, o sea, miro mil millones de cosas. Soy todo ojo buscando a ver qué más puedo hacer. Cómo puedo aprovechar el turno. Y en principio creo que no se pueden aprovechar más. Así que, pues avanzamos. Información de los edificios. Todavía no, porque no tengo edificios. ¿Veis? Esto más adelante, pues antes de finalizar el turno con el héroe, pues tendréis que ver a ver qué podéis construir, qué no, si os merece la pena, si os compensa. Vale, pues vamos ahí. Que es lo que realmente este juego, este tipo de juegos los termina completando, ¿no? Haciendo mucho más divertido que no solo la estrategia del combate, que tiene que ir apoyado en esa logística, que tiene que, bueno, pues estar muy bien. Y en este juego, hasta donde yo llegué, porque no me terminé la campaña de los ranidos, eso también, os lo reconozco. Quiero deciros que, o sea, yo lo veía bastante bien equilibrado, en ninguno, o sea, era difícil, pero ibas construyendo los edificios, ibas poquito a poco mejorando las tropas, teniendo nuevas unidades. Era todo bastante intuitivo, que eso es muy importante. Y, bueno, yo creo que muy accesible para la gente. Vale, pues le voy a dar a finalizar el turno, porque no veo nada más que podamos hacer. Vale, ahora ya sí, podemos continuar. Mar, según el mapa, sería hacia la izquierda y un poquito hacia arriba. Bueno, pues que llegue hasta aquí, primero, y ahora ya vemos que se quita la oscuridad. ¡Ah! ¡Oro! ¡Oro! ¡No me pongáis eso! ¡No me pongáis eso! ¡No me pongáis eso! ¡No me pongáis eso! Vale, y estos, a ver, he visto una espada. He visto una espada. Me ha parecido ver una espada por ahí. Os juro que he visto una espada por ahí. De verdad, a lo mejor en una bandera me he equivocado. Bueno, vamos a coger esto. La orfebre cede generosamente su última creación. ¡Espada afilada! Vale. A ver. A ver, ¿dónde estaba el inventario? ¿Dónde está el inventario? Ahí, no. A ver, a ver. Aquí. Información de investigación. De esto de momento nada. Mercado. Información de tropas. Información de tus edificios. En el personaje. Botón derecho. Le doy. Nada. Bueno, pues ya lo veremos más adelante. Ahora mismo no lo veo. Seguimos avanzando. A ver. Hasta aquí. Sosiego. Vale. Sosiego el peregrino. Sosiego del peregrino. Fue en su día parada casi obligatoria para los peregrinos que transitaban la senda de los votos. Sin embargo, había sido víctima de la dejadez de sus administradores. Ni muchos de sus campos se llaman anegados. Barón Aldu, sea con vos bendición de Aurelia. Y con vos he visto una finca incendiada, lo cual me lleva a pensar que hay bandidos por estos lares. ¿Os han robado el tributo anual? Sí, mi señor. De un tiempo a esta parte. Multitud de salteadores se han ensañado con las fincas y caminos. Nos pertrechamos de armas como humildemente pudimos, pero no hemos sido capaces de detenerlos. Se lo han llevado casi todo. ¿Casi todo? Pues. Condenados maleantes. Pido perdón por no haber llegado antes, pero os ayudaremos a echarlos de estas tierras. Esos bandidos sufrirán en sus carnes la ira de los devotos de Aurelia. Será un honor acompañaros. Debemos marchar a cantera del mampostero. Si aún resiste, allí encontraremos una modesta guarnición. Para ampliar el ejército. Por Aurelia, juro que limpiaré los caminos de bandidos y recuperaré el oro del tributo. Vale, pues más tropas se quieren unir a tus fuerzas. De momento no tenemos pues ni más alternativas. Así que todo lo que sean canon fodder, pues que vengan. Vamos ahí. O sea, objetivo cumplido. Recauda los impuestos. Vale, pues lo hemos completado. La opcional. Y vamos, sin más jugando con los skaven, que es que te vuelves un sádico devorador de ejércitos. O sea, creo que mató más a los míos que a los enemigos. Vale, torre de vigilancia. La torre de vigilancia servía para quitar zona oscura. Sin movimiento. Ah, no tengo movimiento. En vez de bajar, he querido hacerlo por ver un poquito más la zona. Aunque no tengamos que pararnos aquí. Pero bueno, así os lo enseño. Vale, terminamos el turno. Ahora ya sí, el que me deje. Que sí, que sí, que le doy. Mierda, no sé qué le pasa. A ver, seleccionar la torre. Las vistas desde la atalaya son espectaculares. Vale, y se quitaba un poquito del mapa, ¿no? Bueno, no sé. Me voy. Me voy, me voy. Pero, ah, aquí está. Manada de lobos. Muy fácil. Nivel de peligro hacia Aldous. Venga, así vemos un poquito cómo luchan las unidades. Cogemos un poquito de oro. Nos desviamos, pero poco. Y ya después, pues, seguimos con las principales. Estos resaltos que tienen aquí, mola mucho ponerlos cerca. Porque luego te dan ventajas. Por ejemplo, con los arqueros seguramente me den ventaja en estar en posición de altura. Que podamos disparar más distancia y además hacerles más daño. Pasa también con otro tipo de unidades. Vale, pues, por ejemplo, por ejemplo, a ver, a ver. Que es que todavía no estoy muy familiarizado. Estos son los milicianos. No estoy muy familiarizado con las unidades que tenemos. Alcance, iniciativa ahí. Vale. A distancia. Estos son a distancia los dos. Joder, y este el héroe solo es uno. Pero, bueno, supongo que será muy fuerte el ejército de... También podemos, siendo solo una unidad, jugar un poquito al desgaste. No coger esta posición. Es que quería coger esta posición. No sé cuánto se moverá. Una mesnada de lobos. Ah, bueno, sí. Que ponen el objetivo, pero que ya serán... Vale, ya serán varios. Pues sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es debilitarlos desde lejos, a la distancia. Además que, como decían, que tenía un turno para recargar. Vale, pues lo vamos a poner así. De momento, ¿vale? A lo mejor lo subo ahí. Ya veremos. Y vamos a ver. Empezamos el combate. No le voy a dar a batalla manual. Le damos a batalla rápida. Batalla resolviendo batalla. No, no, no quería eso. Quería jugar la batalla. Batalla manual. Quiero hacer la batalla manual. Sí, sí, ya sé qué victoria, pero yo quiero verlo. Y quiero ver la facción. Y quiero ver... Yo creo que en algún momento lo mismo se convierte en esqueletos o algo. O mueren o... En serio, es que no tengo la tablet aquí para mirarlo. De si la nueva facción era de los necromantes. O qué mierda leí yo. Vale, pues vamos a ver. Vamos a coger al arquero. Judy, ¿qué cerca está? Ah, vale. No podemos coger al arquero, ¿vale? Aquí tenemos las unidades. Nos ponen el orden. Aquí lo tenemos. En el que van a ir las unidades, ¿no? Siguiente ronda. Sería este. Después este. Después este. Y luego les tocaría a él. Claro. Y luego otra vez. Igual. Lo mismo. Vale, pues no va a llegar su turno. O sea, no va a llegar su turno. Esto me lo está poniendo en rojo. Porque seguramente sea un ataque de oportunidad que me vaya a hacer él. Si me pongo aquí. Yo creo. O eso porque no puede avanzar. Vale. Si me pongo detrás. No. Tampoco. Pues está jodida la cosa. Porque desde ahí no creo que le pueda dar, ¿no? Lo voy a intentar. A lo mejor sí. Bueno. ¿Sube? Pues no. Sí. Bueno. Pues me ha atacado. No. No sé si me ha hecho el ataque de oportunidad. Pero bueno. Al estar tan cerca. Pues me ha dado un zarpazo. Y me ha restado una unidad. Ahora tiene nueve unidades. Por lo cual le haré menos daño en la siguiente ocasión. Pero yo creo que es que, o sea, no va a sobrevivir. Ahora le metemos con la ballesta. Dicione 58 de los de 5. Terreno inferior. Menos 30 de daño. ¿Veis? Como yo estoy en una altura. O sea, estoy bajo. Pues... Pues le hago menos daño. Y eso no mola. No mola. Pero es lo que hay. Vale. Pues ahí lo tenemos. El arquero. Además que cuando se vaya a mover. Yo creo que este se lo termina de funar. Pero muy tranquilamente. Venga. Pues ahí. Ahí está. Ahí está. Pues lo siento, Lobito. Pero es que necesito. Necesito aquí. P. ¿Sabes? O sea, no solo de recaudar impuestos vive el hombre. Tropas perdidas. Tropas perdidas. Bueno, hemos perdido uno. Confirmamos. Nos hemos cargado. Y cogemos el oro. La veis el oro. La veis el oro. Porque esta vez ya que estamos aquí. Y estanque reflectante de fuente del chat. Para ver a quién no necesita un poquito de conocimiento. ¿Verdad? Esta vez es la inteligencia artificial. Vamos a hablar con ella. A ver. Si no tengo movimientos para ver con la inteligencia artificial. Pues termino el turno. Entonces. Vale. Y ahora sí. A ver. ¿Qué me dice? ¡Guau! Me ha dado super nivel. Si es que. Nuevo nivel 2. Barón Dalduz de Lot. Elegido de ser humano. Elegir habilidad. Mejor habilidad. Adiestramiento de combate. Tus tropas ganan más 20% de daño. ¡Guau! Actual. Más 10 de daño. Hombre. Ahora mismo que llevo caron fodder todos. Pues me viene muy bien. Este 20% de daño. Magia de orden. Se obtiene al inicio de cada ronda de batalla. Esencia del orden. Esto está muy bien. Porque cuando empiezas el combate. Con los primeros ataques. Ya habéis visto que aparece como una especie de magia. Un orbe mágico que se va a la parte superior izquierda. Donde tenemos ahí una especie de menú en forma de esfera. En el que vamos haciendo acopio de esa energía de esa magia que luego vamos a poder utilizar en ciertas habilidades. Como poner trampas en el campo de batalla. Tinarles por ejemplo moscas que los van a ralentizar. Y ciertas penalizaciones que nos van a ayudar mucho en los combates. Bueno pues magia de orden estaría muy bien también. Me parece buenísimo. Más dos. O sea iros a luchar con el lobo y a la fuente esta. Hablar con la inteligencia artificial que merece mucho la pena. Mejorar orden. Mando. Cuatro. Desbloquea la capacidad de llevar cuatro tropas en tu ejército. Bueno pues ahora mismo está pues como que no. Vale. Vamos a elegir el adiestramiento de combate. Vale. Que me parece que está muy bien. Nos llevamos el montón de piedra. Que es una fuente de riqueza. Que ahí me llevo máster de piedra. Mira. Eso es una hiena. Eso es una hiena. Pues. Pues. La hiena que no se quede con mis impuestos. Señal. Fuente de poder. Visitar. Ah. Ya me he quedado más atrás. Lo siento. Bueno. Santuario Aurelia. Fuente de poder. Pues mira. A ver si me da fuente de poder. Y empezamos el combate. Ahí. Cojo fuente de poder. Sin movimientos. Mierda. No tengo movimientos. Vale. Pues terminamos la ronda. Ya que aquí tampoco podemos hacer nada más. Y pasamos el turno. Vale. Pues vamos a atacarle lo primero. A la hiena. Nivel de peligro fácil. Venga. Seguimos cogiendo experiencia. Y luego de este. Ahora lo miramos en el mapa. Creo que lo mismo podemos pasar de él en el combate. De entre terrores salvajes. De entre la fronda emergió una madada de terrores. Terrores. Aquí. Los lobos corrientes ya causan suficientes penurias a esta tierra. Los exterminaremos antes de que se propaguen. Vale. Pues vamos a por ellos. Tú te vas a... Vale. Ahí. Además que este me parece que tenía bastante más distancia. Alcance 8. Que el de la ballesta. Alcance 5. Sí. Así que si le tenemos que dejar el sitio de honor elevado a alguien. Será al arquero. Al arquero. Así que... Y el ballestero. Bueno. Pues como van a ser dos unidades. Lo ponemos separado. Así los tenemos que dividir. Y las vamos mermando también. A medida que se vayan acercando. Batalla manual. Por supuesto. Vamos a hacer batalla rápida. Porque estamos... Estamos desoxidándonos. Estamos ahí refrescando la beboria. Joder. Es que eso es la de llenar del rey león. Guapísimas. Me encantan. Súper bonito el juego. Es muy bonito. Bueno. Las opciones nos las he enseñado. Está todo en ultra. Vale. Y eso. Y ya está. Poco más tengo que decir. Vale. Pues a ver. ¿Cuánto tienen de movimientos? Se desplazan muchísimo. Pero muchísimo. O sea. El siguiente turno. Les tenemos aquí. Pero claro. Podemos aprovechar un turno. El primer turno atacaría. Luego tienen que recargar. Un turno para recargar. O sea. Que no dispararía a las dos. Vamos a ver el daño que hace. Porque este sí que se podría mover. Y luego disparar. A ver. No. Este hay que retrocederle. Hay que retrocederle. Ahora os cuento mi plan. ¿Vale? Vamos a retrocederle ahí un poco. Ya. Pasaría el turno. Y me pasaría el siguiente. ¿Verdad? No me equivoco. No creo que me pase el turno de todos. Bueno. Nos toca a ellas. Somos las llenas. Ya le toca el de la ballesta. Vale. Lo que. Lo que estaba pensando. Es que. Es que. Es nada. Porque no llega. Del alcance. Es verdad. Vaya mierda. Que era el ir a por una. Ir a por una. Eliminarla. Sería por esta. Tendría que haber empezado con otra colocación. Para haber hecho esa estrategia. Pero bueno. Nos amoldamos. Vamos a adaptarnos. Vamos a ver. Cuanto. Cuanto le. Cuanto le haríamos. Con el de la ballesta. A esta posición. Luego. El siguiente. Se mueve las llenas. Ya me atacarían. Otra vez. No. No, 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 no. Ballesta. Arquero. Y luego escudo. Vale. Pues entonces. Con el de la ballesta. Aquí le meto. No sé. Cuanto le. Le iba a quitar. A ver las estadísticas. No. Bueno. Vamos a acercarlo. Pues ensayo y error. Mierda. Y tendría que haber avanzado ahí un poquito. 17, 5. Buah. Menos 50 de daño. A través de desplazarse. Es que. Claro. Después de desplazarme. Le quito la mitad encima. ¿Sabes? O sea. Muy poco. Muy poco. Vale. Después de desplazarse. No me va a merecer la pena. Ya la bonificación. Buah. Y encima está recargando para el siguiente turno. Joder. Pues fácil. Sí. Pero teniendo unas buenas unidades. Es que con estas unidades. Vamos a ver que tenemos aquí de magia ahorrada. No la quería gastar tan rápido. Pero no me va a quedar más remedio. Tenemos descripción del hechizo. A ver. La tropa de liada que elija sostiene más 5 iniciativas. Más 1 de movimiento. Joder. Que bien me habría venido con el de la ballesta. Descripción del hechizo. A ver. La tropa de liada que elija sostiene más 10 de defensa. Más 10 de resistencia a los hechizos. Bueno. Pues. Desde luego. O sea. Vas a ser tú. Que es que te vas a comer todo el marrón. Porque te vas a poner aquí en todo el medio. Para. Para atacarlos. O sea. Sí. Y lo sabes. Vale. Pues. Vamos a. Meterle. Meterle más 20% de daño. Después. Ah. No me ha quitado el 50% por haberme movido. Debe ser porque no me he movido tanto. Si te mueves muy poquito. ¿No? Bueno. Vamos a verlo. 108. Dios. O sea. La hemos dejado moribunda. La hemos dejado moribunda. Si pasara por aquí para el lado. Yo creo que la atacaría. Por lo del ataque de oportunidad. El de la ballesta. Pues ya os digo. Tiene 25. Pues. Eso queda el cannon fodder al arquero. Hay que protegerlo. Mierda. Mierda. Le tenía que haber puesto aquí. En este. En este. Bueno. No pasa nada. Claro. Qué hijos de puta. Se van a poner al arquero. Es que es muy bueno el arquero. Sí. Tú quédate. Ahí. Recargad. Vale. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué? ¿Te envías de recargar o cómo va esto? ¿Para qué le voy a mover? Bueno. Le voy a mover por si en el siguiente turno. Para el siguiente turno debería estar muerto. Pero bueno. Ahí. Recargando. Genial. Vale. Me va. Me va a devolver el ataque. Me va a devolver el ataque. A ver qué tenemos. Descripción. Ahí. La tropa de la cliffhash. Tiene defensa. Vale. Ahí. Que antes no lo he hecho yo muy bien. Vale. Ahora ya sí. O sea. Métele. Métele. A tomar por culo. A la mía de la llena. Necesito. Necesito más. Más cannon fodder. O sea. Necesito. Más escabel. Se. Necesito. Ahí. Para. Para. Para que no se puedan acercar. Tropas perdidas. Pues 4 de 2. Desde luego si tenía alguna duda de irle a atacar. Pues. Pues ya está resuelta. No. No pienso ir. Vamos a coger la madera. Cogemos un poquito de aquí. Y seguimos. Vale. Bueno. Vamos a dejar de farmear tanto. Es que no lo puedo evitar. Yo no sé qué me pasa. Qué difícil. Un día. 400 de. Joder. Es que 400 de lo digo. Voy a dejar de farmear. Y de repente farmeo esto. Y. Y es muy difícil. Y me dejo la madera ahí y todo. Venga. Vale. No pasa nada. No. 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 No lo piensáis mucho. Vale. Karin. A ver. Dejar una piedra más. Demuestra respeto por los caídos. Más uno de ataque. Más uno de defensa. Ostras. Qué bien. Vale. Seguimos. Ey. Me he dejado. Visita el segundo santuario. ¿Qué segundo santuario? Edificio incendiado. O sea. ¿Qué santuario? ¿Dónde está el santuario? Santuario Aurelia. Qué bien. Vale. Pues me he pasado ahí un turno. Que me lo ha pasado. Pero no pasa nada. ¿Ya? Le damos. Objetivo completado. Aldu se arrodilló frente al antiguo santuario de Aurelia. Aurelia. Te ruego que me otorgues tu fuerza y me guíes en las batallas venideras. Ayúdame. Pues yo tan solo ansío ayudar a mis gentes. Oh. Aurelia. Aurelia eterna. Mide mi valía en tu justa balanza. Cobijanos. Cobijanos. Por siempre bajo tu ala materna y a quienes por ti luchan brinda esperanza. Vale. Pues objetivo cumplido. Le he echado mi receta. La poesía de super fan. De Aurelia. Soy muy fan de Aurelia. Rezar aquí otorga poderos de cara. Más 5 iniciativas. Me siguen dando bonificaciones. Eso. Habrá algún sitio donde vea todas las bonificaciones que tengo. Porque si te tienes que estar acordado de mi memoria de todo lo que te han dado. De todo los ataques de defensa. Bueno. Nivel 2. Experiencia. Movimiento 12. Que bueno. Ves ahí lo que te va aumentando. Pero estadísticas de movimiento. A ver. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir avanzando. Que estas. Las campañas son bastante tutores. Al principio. Y te van enseñando todo lo que necesitas. Por eso os decía. Que es muy intuitivo el juego. Vale. Pero si. Pero esto ya lo he visitado. Ya se ha visitado. Seguimos. Miramos el mapa. Hacia el siguiente objetivo. No vamos a entrar en combate. Porque seguramente. Aunque ponga fácil. Es posible que muramos. Y además. Más. Sí. Seguimos. Alguien de la cárcel. Prisionero. Encarcelado. Fuente de poder. No. Hay que liberarlo. O sea. Y aquí. Un cofre además. Bueno. Yo avanzo. Y ya vemos. A ver. Qué es lo que pasa. ¿Es esta la dirección? ¿Es esta la dirección? ¿Sí? Sí. Vale. Baron Aldus de Lot. Estimados varianos. Oh. Varianos. Ah no. Varianos. Son varianos. Varianos. Dignos arrendatarios. Vengo a recaudar vuestro pago. La varonía necesita ese oro como un erial. Necesita lluvias. La hambruna atenaza a mis gentes. Y yo he de pagar el tributo de almohudaz. De conformidad con el pacto firmado. Varón. El mantenimiento de los caminos de. Y hacia las tierras de consuelda. Correspondía a la varonía de Lot. Puesto que habéis infringido esta cláusula. No recibiréis pago alguno. Y estas tierras ya pertenecen por derecho al clan mercantil de Hierro Limpido. O sea. Así. O sea. Se acaba de hacer ella el trato. Se lo ha. Y se ha quedado con todo. O sea. Muy bien. O sea. Y ese papel. Porque tengo un ticket aquí. Que lo pone. Los caminos están en mal estado a causa de las recientes inundaciones. Y lo sabéis. Serán reparados tan pronto como las aguas vuelvan a su cauce. Esto es muy de verdad. O sea. Esto es muy de verdad. Y espérate. Porque el camino se va a quedar hecho una mierda. Pero. Pero mucho tiempo. Y yo te voy a seguir cobrando los impuestos. ¿Eh? Y ni se te ocurra repararlos. Que te crujo. Así soy yo. Piquero. Debisteis haber especificado una excepción meteorológica en el contrato. De arrendamiento antes de firmarlo. Pues ahora que Consuelda es una de las ciudades libres de Baria. Sabed que todo acto agresivo será tomado como una declaración de guerra. Pero a ver. Que no os habéis enterado. Que el que coge los impuestos soy yo. O sea. Que os puedo crujir. Y que aquí. O sea. Si vosotros me decís. Que si yo no especificaba una excepción meteorológica en el contrato de arrendamiento. Antes de firmarlo. Os puedo decir. Que podéis hacer un rollito con ese contrato. Muy fino. Y meteroslo directamente. Por el culo. O sea. Así. O sea. Porque yo. Soy. Cobro impuestos. ¿Vale? Hijos de puta. Soy hacienda. Barón Aldous. Me embebo yo de poder. O sea. Me ponen aquí a cobrar impuestos. Joder. Si yo era ránido. De verdad. Barón Aldous de Lot. Inaceptable. Estas tierras son propiedad de la varonía de Lot. Desde tiempos inmemoriales. No renunciaré a ellas por una sucia triquiñuela. De mercaderes taimados. Eso. Que sois muy espabilados. ¿Eh? Te van a crujir. Me van a crujir. Pero bien. Pues haber leído la letra pequeña. Sí. Eso. Eso es lo que te tendría que decir yo. Y no solo eso. Sino que aquí tienes un paquete de 300 folios. 300. Me he quedado muy corto. De 1500 folios. 1500. Vale. Pues muchos más. En el que. Y. O sea. Me debéis las almas de vuestros hijos. Así os lo digo. O sea. O me pagáis. El dinero que me debéis. O me llevo sus almas. Eso sí. Si me pagáis ahora. Os hago un 50% de descuento. ¿Qué me decís? ¿Os mola el plan o no? ¿Eh? Que le acabo de dar yo la vuelta ahí. A lo tributario. Bueno. Para los que me tributan. Y así es como se hace. Piltrafillas. Un contrato no me despose. Un contrato no despose. Un contrato no despose. Será de lo que por derecho me pertenece. Si lo pagáis. Tomaremos con suelda por la fuerza. Bien. Doy por recibida vuestra declaración de guerra. Y daré parte de ella a la casa de hierro limpio. Preparados. Bueno. Pues acabamos de declarar una guerra. Porque aquí son muy listillos. O sea. Muy listillos. Pues lo he completado. Después de este mal trago. Yo creo que podemos ir a la taberna acogedora. O sea. Mierda. No tengo turnos para tomarme algo. Ahí. Quiero tomarme algo. Vamos a la taberna acogedora. Vale. No puedo. Taberna acogedora. Más cinco de movimiento. Duración dos turnos. Oye. Pues me viene genial. Yo realmente quería que lo mismo podía. Coger. O sea. Listar tropas. Prisiones encarceladas. O sea. No. Porque antes para llegar a este. Tengo que luchar con este. Fácil. Si es de diez. De una caballera de piqueros. Estoy muy tocado. O sea. No. Necesito cannon fodder. O sea. Hay que saber. Hay que elegir. Las batallas. Que sí. Podemos ganar. Las que nos pueden hacer perder dinero. La senda estaba sumergida. Y las aguas no hacían sino crecer. Las inundaciones son más graves de lo que me temía. Hemos de recuperar las tierras de consuelda para trajar las hambrunas. Encima. Las necesitamos. O sea. Que no es simplemente por egoísmo. Mi señor. Dice un miliciano. Mi señor. Hay un antiguo sendero que bordea la orilla septentrional del lago. El camino será largo y peligroso. Pues la ley no impera en aquella zona. En marcha. No tenemos tiempo que perder. Pero tú. Pero no te das cuenta que somos cuatro gatos. O sea. Somos cuatro matados. Y te quieren meter por un camino que nos van a dar por todos los sitios. Y es más. ¿Dónde cojones está el camino? Que me habéis traído hasta aquí. Con este de los objetivos principales. Mirarlo ahí en el mapa. Y ahora lo puedo pasar. A ver. ¿Cómo que lo puedo pasar ahora? Es que. Sois esos cachondos. Vale. Bueno. Pues esto me lo llevo. Que por el fuente de riqueza. Pues me lo llevo. He sumergido a la superficie de madera. Más 6 de madera. Y más 2 de ámbar. ¿Puedo subir por aquí? ¿A que sí? ¿Que puedo subir? Pues claro que puedo subir por aquí. Que bien. Bueno. Vamos a llegar primero hasta aquí. Que se quite la niebla. ¿Qué es esto? No me acuerdo. Pero. Esto molaba. Tributo. Tributo a la destrucción. Fuente de poder. Bueno. No está mal. Un tributo a la destrucción. ¿No? Venga. ¿Cuándo nos convertimos en esqueletos? Quiero ser muerto errante. ¿Por qué no ser muerto errante? Tributo a la destrucción. Vamos a por ello. Vale. No llego. No podemos ir a por ello. Bueno. No pasa nada. Campamento antiguo. Fuente de riqueza. Vamos a echar un vistacillo. A ver. ¿Qué tenemos? Uh. Campamento antiguo. ¿A quién ha acampado soldados? Puede saquear el oro de campamento. Reclutar a los soldados cuando regresen. ¿Para qué me vale el oro si estoy muerto? Para nada. ¿A qué no? Pues necesitamos soldados. Carreta saqueada. Fuente de riqueza. Bueno. Pues si ya la han saqueado. Podemos seguir. Más 300 de oro. Y ya. No sé. ¿Por qué? Sí. Fuente de saber. Ruinas antiguas. También. Nos pillo aquí de paso. ¡Uuah! Y subimos de nivel. Otra vez. Adiestramiento de combate. Audacia. Ahora han cambiado. Tenemos el adiestramiento de combate. Que sigue estando bastante bien. Pero aquí. Nos han puesto audacia. Que. En las primeras dos rondas de la batalla. Otorga a todas tus tropas. Más 10 de ataque de cuerpo a cuerpo. Eso ya. Me llevaría a una estrategia. En la que me tendría que acercar. Ya de primeras. Y teniendo arqueros. Y eso. Pues tampoco me interesa mucho. Bueno. Pero es que también me mete más 10 de ataque a distancia. Vale. Ya está bien. Más 10 de defensa. Duración de ronda. Joder. Está muy bien. Vale. Mando. 4. Desbloquea la capacidad de llevar 4 tropas en tu ejército. Pues la voy a desbloquear. Porque creo que ahora mismo. Sí que estamos a full. Y si nos viene alguien. No sé si le podremos coger. Ahora ya sí. Le podemos coger. Necesitamos. Que luego también. Si por ejemplo. Vinieran arqueros. Pues se unirían a estos arqueros. Si por ejemplo. Me vienen 9 arqueros. Pues hasta que llegan 20. Si me llegan 10. Pues uno no le podría. No le podría meter. Y ahí. Ya no recuerdo yo. Claro. Tendréis que ver vosotros. O a lo mejor llegamos hasta ahí. Si son 10. Y nos sobra 1. No sé. Si nos los dejarán coger. Pero bueno. Si son una unidad diferente del ejército. Entonces sí que necesita su propia casilla. Para poderlo tener. Y poder combatir. Con estas alivallas. Y este puto salvaje. En el que hemos venido nosotros. A pedir tributo. Nuestro tributo. Tributarme. Tributarme. Urnas antiguas. Estas espléndidas urnas. Contienen rediente. Puedes vender las urnas. A cambio de oro. O hacerlas añicos. Para quedarte el rediente que alberga. El rediente. Creo que lo necesitamos. Para una de las construcciones. No me hagáis mucho caso. 800 de oro. Ya estáis viendo que. Vamos bien. No nos está haciendo falta. No encuentro sitio para reclutar. Así que de momento. Sin acordarme. Muy bien para que era el 4 de estos 4 de radiante. Para saber que era el material. Me refiero. Me lo llevo. Porque sí que recuerdo que me parece que era importante. Y que era un buen material. Comandante y un material bastante escaso. Eso quiero recordar. Comandante muerto. Fuente de riqueza. Vamos a ver. Comandante muerto. ¿Qué tienes? Guantas de cacería salvaje. Más 2 de defensa. Más 1 de ataque. Más 1 de radio de visión. Pues lo quiero. Lo quiero. Aquí está. Vale. Aquí está el inventario. Ahí está el inventario. Baron Aldous de Loth. Que tiene ataque 12. Defensa 13. Movimiento 17. Y radio visión 8. Nada mal. Modificadores de tropa totales. Este es lo que hemos ido cogiendo. Que es lo que os decía yo. Digo. Es que hombre. Como te tengas que ir acordando. Esto es lo que hemos ido pillando. Y además tiene pues su espada afilada. Que nos da un más 5 de ataque. Y ahora mismo con estos guantes que acabamos de pillar. Me ha gustado el desvío. Vamos a la torre de vigilancia. Sin movimientos. Siempre me quedo igual con las torres de vigilancia. Ahora sí. ¿Veis? Me ha quitado el resto de la niebla que había por ahí. Bueno. Pues el objetivo. Espero que no sea este. Tengo que pasar por aquí. Si no tengo que dar toda la vuelta. Fácil. Pone. Un puñado de delincuentes de 1 a 5. Una mesnada de furtivos de 6 a 10. Una mesnada de bandidos de 6 a 10. Un puñado de sectarios de 1 a 5. O sea. Yo tengo en 20, 70, 20, 25, 50. Que aunque sea a distancia. Porque ellos tienen bandidos sectarios delincuentes. En principio todos son de melee. Tengo dudas con los sectarios. Lo mismo ellos utilizan magia. Porque es que este. O sea. Va ahí. Tochamán. Vale. Y luego a lo mejor. Bueno. Me puedo enfrentar al lobo. Y a lo mejor subir por esta parte. Vale. Pues no me voy a suicidar. O sea. ¿Para qué? Me voy a suicidar. Me subo por aquí. Vale. Sí. Manada de lobos. Venga. Vamos a hacer la batalla rápida. Vale. Batalla rápida. Resolviendo. Así lo veis también. Tropas perdidas 2. De la ballesta pillado. Qué bien que no haya sido el arquero. Me alegro por eso. Muy bien. Muy bien. Lobitos. Y equipe. Equipe. Vale. Y encima. Pues nos vamos a pillar. Estas botas desgastadas. Que a ver si me dan más movilidad o algo. A ver qué es lo que nos dan. Nos da. Nos da. Más uno de movimiento. Y más uno de radiovisión. Nada mal. Vale. Y ya que estamos en la madera. Me llega. Joder. Ahí. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo mueve el cuerpecito? Vale. Pues vamos a pegar un rodeo que te cagas. Porque si estáis viendo el vago. Se me estoy subiendo muchísimo. Muchísimo. Por aquí no podíamos pasar. Que lo he intentado. O sea. Que no me queda otra. Seguir subiendo. Cuando termine el turno. Vale. Terminamos el turno. Y ahora ya sí. Vale. Pues no me deja. No me deja. Nos vamos a tener que enfrentar a ellos. Para seguir por aquí. Pues vamos. Vamos. Defendiendo. Vale. Un numeroso grupo de bandidos había montado aquí su campamento al aproximarse. Las fuerzas del varón atisbaron a un encapuchado entre los rufianas. ¿Sois el varón Aldous? Diantre. La idea era estar muy lejos para cuando llegarais. Eso no sé si es bueno. Espero que sí. Soy yo y vengo a purgar esta tierra de... Joder tío. O sea. No puedes decir algo más. O sea. Soy yo y pues vengo que me pilla de camino. Por favor. Abre el paso. Que nada. Tengo que ver contigo. Y tengo una misión importante. Por ejemplo. ¿Qué hacer? ¿No? O traigo un decreto real importantísimo. Pero no. O sea. Tú tienes que ir ahí. Con el mazo. ¿No? De los tributos. Soy yo. Y vengo a purgar esta tierra de tritus de vuestra caraña. El valor de Aurelia nos cubre las espaldas y su furia nos fortalecerá. Vale. O sea. Que nos olvidamos de no combatir. ¿No? Muy bien. Nosotros también le rezamos a la emperatriz. O más bien. O más bien. Les rezaremos. Os imploramos. Perdón. ¿Qué? Soy capaz de perdonar errores. Joder. La fanfarronería ha resultado. Luego se ha acochoneado. Pues si supiera que llevo. O sea. Unos alqueros y unas ballestas que me funden. Que me van a hacer una fundación. Pero muy severa. Pues qué bien. ¿No? Soy capaz de perdonar errores. Más este malemagnum de incendios y asesinatos no es humano. Lo pagaréis con sangre. Que no, joder. Que le deje. Este. Es que es muy cabezón. Es muy fan. Es muy cabezón. Pues claro. O sea. El tipo perfecto para meterle ahí a cobrar impuestos. O sea. No sé. Desde luego estar elegido con mucho tino. Con mucho ojo. Vale. 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 Vamos a poneros el arquero aquí. Que en cuanto pueda lo voy a subir a la posición. Este para defender el arquero. Y este para despistar. Que tiene 23. Ala. Batalla rápida. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Vamos a utilizar mogollón de magias. Mogollón de magias. Todas las magias que tenga. Tropas perdidas. Tropas perdidas. No. Batalla manual. Eh. 12. El de la ballesta. A mí me vale. Y podemos continuar. Venga. Pues. No. Venga. Batalla manual. Vale. Tenemos que hacerlo mejor que 12. En automático han sido 12. Creo que no lo voy a conseguir. Ya os lo digo. Míralo. Tenían un puto hechicero. Mierda. Tenían un puto hechicero. Madre mía. Me van a crujir. Me van a crujir por todos los lados. De momento. ¿Veis? O sea. No tengo hechizos. Pero ya nos han dado algunos orbes. Vale. Este. Vale. Primero. Me toca. Sería ahí para. Para proteger. Que tire 7. Con el hechicero tire 4. Que no es muy allá. Vale. Y el de la ballesta. No llega con 5. Me van a quitar 50% por subirlo ahí. Venga. Vamos a moverlo. Le colocamos. Toma. ¿Qué? 4. Así. De golpe. Pues ¿sabes qué? Pues ahí. Al de la ballesta se lo van a funar. O sea. Como si lo hubiese. Le tenía que haber dado automático. ¿Qué tenemos? Descripción de chica. Te varía la tropa. Que el hijo tiene más 10 de defensa. Vale. Este es el que hemos puesto antes. Vamos a ponérselo al guerrero. Que el guerrero va. Es que creo que me estoy equivocando. Y estoy utilizando esto. Esto que utiliza Rosa. La magia que utiliza cuando le toque su turno. Y no ahora. Ahí creo que me he equivocado. Y me he equivocado las dos veces. Que lo he hecho. Como os decía. Bueno. Pues no me acuerdo de mucho. Pero bueno. A ver. A este. Al mago me lo cargo. Yo creo. Porque tiene poquísimo. Y me lo cargo. Con esto. Aunque por. Solo. Aunque. Tras desplazarme. Me ha quitado el 50% de daño. Por el terreno elevado. Me dan 20. Sí que si me lo cargo. No. No ha muerto. Mierda. No ha muerto. Y encima no se tira recargando. Vale. Debería haberle dado automático. Como si lo hubiera. Vale. 50% de daño a distancia. Porque se ha movido. Más de una casilla. Por lo que parece. 50% de daño. Y de tres. Fuera. Toma por culo. 8 y 0. Vale. Bien. A ver. Toma apuñalada. Que se ha llevado. Hostias. Hostias. Vale. Pues ya. Bueno. Es el de la ballesta. Ah no. Pues mira. Sigue con la defensa. ¿Lo veis? Sigue con la defensa. Me pongo aquí. Me ataca. Me ataca el arquero también. El del arquero llega a este. Y luego yo me voy. Vale. Pues por la espalda. Ahí. A traición. Que tengo defensa. Sí. Tú me atacas 41. Joder 25. Y eso que tenía la defensa. Si no la llego a tener. Vale. 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 El de la ballesta sigue recargando. Métele. Cuerpo a cuerpo. Hostia. Hostia. Pues hace bastante daño cuerpo a cuerpo. Eso no me lo esperaba yo. Vale. El arquero. A ver que tenemos. Descripción del hechizo. Más uno de momento. No. Vale. Sí. Yo creo. Yo creo que muere. O sea. Muere fijo. 116. Vale. A tomar por culo. Le voy a poner. Le voy a poner. Esta es nueva. Descripción del hechizo. A ver. Pacificar. La tropa enemiga que elijas. Obtiene menos 25. Menos 25 por ciento de daño. No porque. Yo lo que quiero es. Más fuerza. O sea. Vale. Tengo ahí lo de la defensa. Pues si me ataca. Vale. Pues lo vamos a poner. Sí. Te lo pongo. Yo te lo pongo. Porque tú le vas a atacar. Y lo vas a matar de hula. A tomar por culo el de la ballesta. Pues no. Bueno. Me he defendido. Me ha quitado uno. Me ha vuelto a dar. Y ahora el de la ballesta. Es cuando se termina de encumbrar. Y dice. Oye tío. Que no soy tan paquete. Deja utilizarme de cannon. Fue de cabrón. Vale. Pues no lo ha matado. Te vas a cagar. Vas a ser el puto cannon fodder. O sea. Te voy a poner ahí. A los caben. Que lo sepas. Toma por culo. Vale. Pues. Me ha salido peor. Le teníamos que haber dado el automático. Ha ido ahí. Medio. Medio así. Bueno. O sea. Por uno o por dos. No me acuerdo. Doce. Doce. No. Sí. Pues mira. Doce el de la ballesta. Dos. Me he llevado dos de más. De los infantes. Que son de los que más falta nos hacen. ¿No? Que son de los mejores. Vale. Barón de al dos. Subimos de nivel. Nivel 4 ya. Adiestramiento de combate. Tu esencialista gana más uno de movimiento. Me vendría muy bien. Desbloquear la capacidad de llevar cinco. De momento no. Más daño. Más daño. Más daño. Necesitamos más daño. Recoger esto. Vamos a recogerlo. Más 200. Es que quería llegar. O digo yo que esta facción igual. ¿No? Por lo menos a la canción de la facción. A ver un poquito lo de los edificios y eso. Y por eso voy lo más rápido posible hacia la campaña. O sea, hacia los objetivos de la campaña. Venga. Que ahí te puedes mover un poquito más. Le damos a finalizar el turno. Y seguimos avanzando que estamos ya al lado del objetivo. ¿Vale? Estamos muy cerca. Estamos muy cerca del objetivo. Ok. Tenemos aquí el portal del arco. Y además que, bueno, también voy rápido a la campaña. Los objetivos. Porque sigo con la ilusión de que en un momento dado. No sé. Caiga una lluvia de ácido. Se disuelva la carne. Y digan, somos la facción de los no muertos. De los esqueletos. Y vais a flipar. Me encantaría algo así. Vale. Sería. Santuario Aurelia. Vamos a verlo. Santuario Aurelia. Vale. Pues ahí es donde tenemos que ir. Que, pues, de camino tenemos un portal. ¡Oh! Un portal. No sé a dónde nos lleva. Pero lo dejamos abierto. ¿Vale? Que ahora no lo coge. No sé qué ha puesto ahí. Portal del arco. Fuentes de Saer. Visita. Sin movimientos. Bueno, es que no me quiero teletransportar. O sea, no me quiero ir a otro sitio. Nos hemos quedado sin movimientos. Pasamos el turno. Vamos a pasar la ronda. Ahí. Vale. Vamos a coger esto. No, no. No le voy a dar al portal. No, ya sé que no vayamos. Guaridad de bandidos. Tropas. Un grupo de hostiles está custodiando. Guaridad de bandidos. Deshace de cara. Huir. Huir, huir. Cual cobarde. Me voy al santuario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, vamos a meternos ahí en otro combate. Vale. Ahora ya sí. Tercer santuario de los votos. Entre los árboles, maltrecho y abandonado, hallaron el tercer santuario de Aurelia. Aldous y sus huestes se arrodillaron ante él. Soldados de Lot, arrodillaos conmigo y recitad el último pasaje del voto a Aurelia. Que la emperatriz nos confiara su fuerza para vencer a los varianos. Y si caemos, moriremos sabiendo que nuestra causa era defender a los necesitados. Si recibo tu llamada, ampárame mi voto, pues a ti consagro mi cuerpo, alma y ser. Por Ayrrón y por Aurelia haré frente a lo ignoto. Y mal que yo caiga, mi juramento no ha de parecer. Objetivo cumplido. Visita del tercer santuario. Vale. Lluvia de ácido. Mientras el varón Aldous y sus tropas pronunciaban los últimos versos del voto, desde el norte llegó un gran grupo de encapuchados. Su líder dio un paso al frente y se retiró. Y se retiró la capucha. Ambertina. Varón Aldous. Yo también soy una ferviente devota de la gran emperatriz Aurelia. Mis acólitos y yo celebramos aquí largas sesiones de oración. Y yo hace mucho que le ruego a la emperatriz un encuentro como este. Un encuentro conmigo. Será un honor ayudar en la medida que me sea posible. Pero son ya muchos mis cometidos. ¿Me malinterpretáis, varón? Soy yo quien desea ayudaros. Pertenezco a la orden que se hace llamar Sociedad de Ocultismo. ¡Oh! ¡Vale! Vale, facción de ocultismo. Me vale. O sea, vale, sí. O sea, esto puede levantar necromantes, esqueletos del suelo, perros muertos, seguro. Y hasta alguna rata muerta también. Y es nuestra voluntad prestaros fuerzas para purgar estas tierras de bandidos, y varianos. Varianos. Varanados de Lot. Si bien agradecería vuestro auxilio, lamento decir que no tengo con qué pagaros. Y yo soy muy de pagar y muy de pedir. No es oro lo que pedimos. Perdón. No es oro lo que pedimos, sino la libertad de investigar en vuestra varonía. Anhelamos descubrir las estructuras más antiguas del imperio a fin de estudiar cómo logró la emperatriz instaurar un régimen de paz y prosperidad. Es un noble objetivo. Ayudadnos a expulsar a los varianos y será un honor dar pábulo a vuestros estudios del pasado. Doy por forjada esta alianza, pues con vuestra venía, con vuestra venia, pondré a vuestra disposición mi poder de esencialista. Cómo no, debí suponer que albergarías un poder arcano. Tan solo tengo una pregunta. He visto a muchos de vuestros adeptos entre las filas de los bandidos. He incluso dado muerto a más de uno. ¿A qué se debe? Su misión era divulgar la palabra de Aurelia y tratar de convertirlos. Esperábamos convencer a esos tafios e ignorantes con palabras en lugar de violencia. Entiendo. Vuestro ánimo conciliador es prueba de una gran sabiduría. Me complacerá proponiar a los varianos una merecida azotaina. Daré a mis eruditos fieles y toxicólogos órdenes de auxiliaros. Por la gloria de Aurelia, Loth recobrará su poderío. Vamos ahí, con el poderío de Loth. Me encanta, me encanta. Es que es precioso. Es que es muy bonito, me dan ganas de comérmelo. Es un mapa que me dan ganas de comérmelo. Y todo, y el pisarar, y todo. Y es que te acercas y es precioso. Dejar de preciosear ya. Vale, a ver. ¿Qué tengo que comerciar? ¿Tenemos que comerciar? Comerciemos. A ver, ¿venza a los varianos? Sí, pero bueno. Ah, que tengo dos héroes. Pero, ¿y qué héroes tiene? Y mira, tiene un sectario. Tiene un toxicólogo, que me ha hecho gracia. Sí, cuando estaba leyendo, de esto me reía. Se necesitan toxinas y pociones de todo tipo para recomponer las legiones de Aurelia. Y eruditos Aurelia. Los eruditos de la sociedad de ocultismo han desentrañado los misterios de la muerte. Y aclaman a su emperatriz para que bendiga y libere el mundo. Me mola. Ataca a distancia 31. What a cat. Iniciativa, alcance. Me mola, me mola. Bueno, pues una facción oscura. Que ni tan mal, ¿eh? Pues ya tengo los ranidos. Ya tengo mi facción de ranidos para cuando salga del early access. Y esta otra facción oculta de hechicería ahí. Y me está molando esto de que yo creía que no. Pero esto de pedir impuestos, joder. Ahora les entiendo ahí. Es que te pica el gusanillo y no se puede parar, ¿eh? O sea, empiezas ahí y no, 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 no se para. Venga. A ver, hacia dónde tenemos que ir. Hacia el objetivo ahí. Baron Aldous de Loth. Sí, pero ¿dónde están los varianos? O sea... A ver. Ah, y mueva los dos personajes. ¿No? A ver, selecciona comerciar. A ver, vamos a comerciar. Comerciar, comerciar, comerciar. Ah, puedes cambiar tropas. Puedes cambiar tropas. Vale, si yo, por ejemplo, te cambio al ballestero. ¿Puedo? Llegar y decirte, te cambio... Sí, a los 11, claro. Ah, y encima puedes dividirlos. Ah, qué guapísimo está esto, ¿no? Claro que puedo llegar y decir, venga, te doy uno. O sea, ahí, para hacerte el apaño. A ver, ¿qué es esto? Repartir por igual. Venga, repartir por igual. Y así nos hacemos más unidades. Venga, el de la ballesta, igual. Los repartimos por igual. Y así, pues, venga, yo tengo unos varianos de estos que ataca a distancia está muy bien. ¿Vale? Por los tisólogos... Joder, ataca a distancia 26. Casi, casi que mejor. Lo que pasa es que estos son menos y dividirlos lo mismo ya pierden demasiada fuerza. Bueno, esto de las estadísticas y todo no me voy a poner a mirarlos ahora porque yo quiero seguir un poco con la campaña, ¿vale? Si no, yo esto, o sea, ya os digo que ya me lo estaría empollando y ya me lo estaría estudiando antes de continuar. Porque en este tipo de juegos es muy importante saber las estadísticas, empezar a hacerte con, sobre todo, las distancias de ataque, de movimiento y lo que llevas. Y también para conocer a tu enemigo. Conoce a tu enemigo y tendrás muchas más posibilidades de vencer. Y sobre todo, de pedirle que te dé su tributo. Y que te lo pague. Pues si no, te lo cargas. A ver. Los varianos, ¿dónde están los varianos? Bueno, Aldustelot no debe morir. Vale, esa es una buena recomendación. Muy buena. Pues antes por aquí yo creo que eran los que nos han dicho lo del camino. Bueno, toda esta gente, o sea, nos la podemos cargar a todos, ¿no? A ver. Vamos a mover. Ningún camino disponible. Por aquí no hay ningún camino disponible. Ah, claro, porque se lo estoy cerrando yo el paso. ¿Qué es esto? Santuario olvidado, fuente del saber. Bueno, pues vamos a ir farmeando un poquito por aquí. ¿Vale? Ahora que tenemos dos personajes, o sea, podemos farmear muchísimo más. A ver, tú has ido al santuario. Rézale al santuario. Vale, muy bien. Más cinco de iniciativa, más una de movimiento de tropas. Claro. Santuario, con lo fan que sois, no lo vais a rezar. Vale, ahí tenemos un interrogante. Que como soy yo de naturaleza curiosa, pues vamos a ir al interrogante. Y de camino tenemos un campamento antiguo, fuente de riqueza, que todavía no nos deja ver. Porque tenemos que pasar el turno. Vale, pues pasamos turno. Cogemos el campamento, a ver qué nos dan. ¡Oh! ¡Oh! Siete dictarios, mil setecientos de oro. No quiero el oro. Quiero sectarios. Dámelos. ¿Ves? Se unirían a estos de aquí. Ahora tenemos diecisiete sectarios. ¡Qué ricos están los sectarios! Toxicólogo. Ambertina. El plan sigue su cauce. Así es. Contamos con el favor del varón Aldous y tenemos plena libertad para operar en la varonía. Mira, el primero en unirnos, en unírsenos. Este parece un ballestero con una ballesta diferente. No sé si podrá. El primero de muchos. No sé si... ¿Qué ha pasado? Laboratorio neutral. Vale. Le puedo... Es que no es el mismo. ¡Mierda! No es el mismo. No es el mismo. ¿Y qué? ¿Qué tendría que echarlo o qué? Lo que pasa... Estos yo creo que ya... No es que... Bueno, no lo sé. Es que estaba diciendo que son bastante más potentes que los otros, pero... Dos mil quinientos veinte, eso sí. Estas unidades son carillas. Tamaño de tropa veinte. Ataca de distancia a once. Defensa a cinco. Movimiento de cinco. Iniciativa a dieciséis. Cáncer de cinco. Cáncer de tal tres. Daños de cuatro. Sí, sí que son caras, sí. Vale, pues venga. Vamos a hacer una cosa. Pilla lo que sea. ¿Vale? Más setecientos cincuenta de experiencia. Está muy bien. Pilla esto también. Urbanas. Venga. Dos de radiante. Ahora me hace falta más el oro. A ver. Y nos vamos a poner a negociar porque me vas a devolver al piltrafilla. ¡Oh, no! ¿Sabes qué? No, te lo voy a dar yo. No, que es mucho lío. Que si no tengo que quitar a uno y luego poner a otro movimiento. Me da a mí. Ahora os he explicado el que he hecho. Ah, vale. Los he metido a la izquierda. Y he llenado cinco de mente. No sé qué he hecho. O atacar. Vale. Ah, claro que yo todavía tenía un hueco. Y he rellenado ese hueco. No, no, no. Vale. Sí. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Todo. Vale. Diecisiete de veinte. Ponemos eso ahí. Este. Este. No te vayas de tu facción. Bueno, eh. Que claro. O sea, no debe morir. O sea, el objetivo no puede morir. Los otros pueden ser un ejército ahí que sí que pueden morir. O sea, que le den por el culo. Eh, me quedo con el arquero. Que el arquero también es bastante bueno. O sea. Y cambiaría al de la ballesta. Es de diez. Es que el monje, el monje este le quiero utilizar. Quiero, quiero ver qué tal funcionan. Aunque se les veía bastante débiles. Pero bueno. Venga. Vamos a ponerte ahí el de la ballesta. Sí. Sí, 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 sí. O sea. Ahí, perdón. Ahí. Que sí. No sé qué ha hecho. Que no. Que lo quiero todo. Que lo dejas ahí. Ahí. Que te lo lleves. De verdad. En serio. No lo estoy haciendo aposta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede quedar todo ahí? Que no me deja... Claro. Que sí. 11 de 20. Ah, perdón. Joder. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Perdón. Perdón. Madre mía. Que no me tiro un buen rato, eh. Laboratorio neutral. Vale. Ahora ya sí. Pillamos el laboratorio. No tengo punto de redacción. Ah, sí. 2.500. Vale. El máximo. Sí. El máximo. 10 de 10. Estaríamos al máximo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos otra unidad que no está disponible. No sé por si no tengo dinero. Porque por la experiencia no sé por qué. Pero bueno. A lo mejor más adelante venimos. Y sí que lo tenemos disponible. Vale. Y como que este ejército... Sigue siendo claro porque él... Vale, ya lo entiendo. O sea, sí, sí. Yo puedo cambiarlo. Yo puedo cambiarlo. Vale. Ya lo he entendido. Que no sé por qué me había dado que estos de la espada y el escudo era como llevar... O sea, como cambiar tu guardián al otro lado. Y era como en... Me he ido a Total Warhammer cuando voy con el señor y con el héroe. Y no. O sea, no. No es el caso. Vale. Pues entonces lo que hemos hecho no me vale, pero sí que me vale. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Que no. Que tú allí. Bueno, vale. A ver. Esto es lo que quiero hacer. Y esto es lo que haré. Y ahora el otro de la ballesta. ¿Dónde está? Los 10 de 10 de ballesta que había pillado. ¿En serio? A ver. Que me estoy haciendo un lío aquí. Que sí, que había cogido los 10. ¿Y dónde están? ¿Qué he hecho con ellos? No, en serio. ¿Qué ha pasado con ellos? Vale. ¿Sabéis qué? O sea... Esto es una mierda. Ah, vale. Están aquí. Vale. A ver. Un momento. ¿Sí? Exacto. Eso es. Vale. ¿Que me quedan dos? Pues... Bueno. Está... En principio, vale. Pues lo mismo se me descompensa. Pero este tiene que sobrevivir. Y quiero que sea más fuerte. Pero claro. No, estoy pensando. Estoy pensando que lo mismo no es práctico. Porque es mejor tener dos héroes dando caño. Y que estén los dos compensados. Que no uno súper potente. Y el otro que se lo vayan a cargar. Dos héroes mejor que uno. No, 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 no. Lo que quiero es dividir. Venga, pues vamos a dividir esto. Que nos hemos gastado toda la pasta. Si os parece. Vamos a ponerle... Joder. Que solo quería poner la mitad. De los de la ballesta. Bueno. Vamos a hacerlo así manualmente. Vamos a poner... Pues... Ah. Bueno. Le iba a dar la balanza. Venga. Nos vale. Seis. Y a lo mejor... Arqueros es que... A ver. Arqueros. Arqueros. Yo no podría tener arqueros. Tropas de 17 de 20. Venga. Pues de estos. Igual. La mitad. Ahí. La mitad. Que se quede él. Todos los de la ballesta. Y me quedo yo todos los arqueros. ¿Qué os parece? Para él un trato de mierda. Pero... Vale. Ya. Ya sí. Ya le voy pillando. Ya lo tenemos ahí. Vale. Pues... Vamos a seguir moviéndonos. Por aquí abajo no puedo ir. Por mucho que quiera. Mercenano Variano. Vamos a por él. Tenemos que hacer todo el rodeo. Me gustaría llegar con los dos a la vez. Para ver si atacan los dos a la vez. No lo sé. ¿Qué nivel ponía? Difficultad. Desconocido. A lo mejor ahora cuando nos acerquemos. Vale. Ella ha movido ya todos los puntos. Que no lo sé. Vale. También. Que vaya ahí. Terminamos el turno. Vale. No sé qué es esto pero mola. Obelisco flotante. Mola mucho. Vale. Mueve más o menos igual. De... A ver si le doy aquí. No. Mueve más o menos igual. Vale. No. No creo que pueda atacar. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque estaba pensando... Eh... Sí. Es que en Warhammer si pones aquí al héroe. Pones otra unidad. Y atacas. Eh... Tienes ahí el refuerzo. No creo que sea igual ¿verdad? Si le ponemos... Si ponemos... Si ponemos... Venga. Te moverías tú. Al final va a tener que atacar el otro. Bueno. Venga. Le doy. Porque es que no me deja hacer nada más. Vale. Pues ahí no se mueve. Finalizamos turno. Ataco. A la mierda. Venga. Vamos a por ello. Vale. Una banda de piqueros y un troop de mosqueteros. Hostias. Vale. Estos son peligrosos. Hay que tener cuidado con los mosqueteros. Vale. El arquero se pone aquí. Uy. Pues me los han colocado bastante bien. Salvo por el hechicero este. Que no creo que sea muy fuerte. Y los toxicólogos ven ahí separados. Vamos a probar. Ahí. Cinco. Joder. Necesito infantes. Batalla manual. A ver. Vamos a ver. La batalla rápida. No. Batalla manual. Batalla manual. Sí. Vamos a batalla manual. Vamos a ello. Vale. Venga. Pues batalla manual. Estamos aquí ya preparados para el combate. Pero me acabo de dar cuenta que llevo una hora y diez minutos. Iba a hacer un descanso. O sea, iba a hacer una pequeña pausa para salir de Total Warhammer 3. Incluso, bueno, pues había pensado que lo mismo al final del gameplay. Pues os podía leer parte del lore de la rata cornuda. De cómo se construyó Plaga Skaven. Que mola un montón. Es una especie de casi de cuento. Y va un poco con esa idea para, bueno, pues para la gente que no conozca nada de Total Warhammer 3. Pues que le motivara un poquillo. Pues si le llama la curiosidad que tenéis una serie con la que estamos empezando desde el principio con el prólogo. Que yo también voy aprendiendo y todo lo que voy aprendiendo que no encuentro en otro sitio. Pues para la campaña, para la gente que quiera. Pues se lo dejo ahí, ¿no? Y con toda la información para poder disfrutar del juego. Y por eso, bueno, pues es la idea. Pero ya llevamos una hora y diez. Yo tengo que seguir, tengo que volver con mis Skaven. Esto de la facción, si luego me he equivocado y es una facción de no muertos. O se pueden levantar esqueletos y todo eso. Ya podemos hacer un vídeo ahí. Si queréis que continúe otro capítulo de Sound of Conquest. Bueno, pues compartir el vídeo, darle a me gusta. Si veo que realmente tiene muchísimo apoyo. Yo puedo hacer un esfuerzo extra y salir de Total Warhammer 3 para traeros un poquito más de este juego. Que en principio yo no tenía pensado hasta que ya salga de Early Access y bueno, pues darle bastante caña. Pero de momento lo dejo en vuestras manos. Yo soy Seven y habéis estado en Seven Space Monkey TV. Pena que nos vamos a perder un combate, pero de los vuelos vuelos, ¿eh? Ala, a pagar impuestos.